Hola, buenas tardes, bienvenidos a Cousa. ¿Cómo están? Pasemos que así tengo oportunidad de contarles la historia de Cousa. Cousa es compañero y aginoso uruguaya, sociedad anónima. Es una empresa que se funda en el 1935, así que ya a esta altura tenemos 80 años de trabajo en el país. Tenemos una gran diversidad de aplicaciones para los aceites que se procesan en nuestra planta. Acá en Uruguay en estos últimos años el crecimiento del cultivo y la cosecha de semillas de soja ha sido muy importante. Hoy es el principal producto de exportación de Uruguay y nosotros en este momento somos la única planta industrial de cierto porte que está procesando semillas o aginosa. Bueno, si me permiten les voy a mostrar un nuevo proyecto que hicimos en el año 2014. Les voy a presentar al ingeniero Mato. Adelante. El ingeniero Mato acá, director de proyectos de la empresa. Nosotros tenemos equipos Buller desde el año 59 y en las sucesivas ampliaciones hemos puesto equipos de la competencia. Es decir, realmente el resultado de los equipos Buller fue muy superior a los equipos de la competencia. Entonces para esta etapa de la ampliación de la planta, que es una etapa muy grande, la producción se multiplicó por siete. Compramos todos los productos desde la limpieza de semilla hasta el producto final. Te voy a presentar ahora al ingeniero Yamundu Rodríguez. Pasamos a la planta, nos ponemos el casco y pasamos a la planta. Por acá. Básicamente esta planta es bastante nueva, se terminó de instalar el año pasado y estamos funcionando desde enero de este año. Acá procesamos principalmente soja, entre 1.200 y 1.500 toneladas por día. Procesamos girasol, grano de girasol, hasta 1.000 toneladas por día. Y también canola, 1.000, 1.200 toneladas por día. Bien, para ver el funcionamiento particular de algún equipo de la planta de molienda, los voy a presentar con el ingeniero de proceso, el ingeniero Gonzalo Montero, que está a cargo de la operación de esta planta. Vamos a hacer un laminador ahora. Bárbara. Este es el quebrador de Bühler. Lo que hacemos en este equipo es, partimos un grano de soja entero y llegamos a cuartos y sextos de grano. Lo que obtenemos es un quebrado muy homogéneo, un cuarto y sexto, no deja pasar grano entero y tampoco grano muy fino. Este es el laminador Bühler. Es una de las máquinas del corazón de la preparación de grano. Lo que hacemos acá es llevarle al cuarto de soja la semilla quebrada hasta láminas de 0.33 o 0.35 milímetros de espesor. Es muy importante tener esa precisión en la lámina de décima de milímetros para así poder no dejar aceite residual cuando vamos a proceso de tracción. Esta es la peletera. Para poder peletearlo lo tenemos que llevar a 80 grados. Tiene una central hidráulica de lubricación automática. Solamente tiene un mantenimiento de rutina muy bajo. Bueno, muchas gracias por la visita. Queremos agradecerle por todo lo que han hecho. Esperamos que hayan disfrutado de la recorrida junto con nosotros. Queremos darte una pequeña atención con los productos de acá para que los disfrutes. Y bueno, si quieren nos servimos una ensaladita fresca para terminar la jornada. ¡Gracias!